En efecto, esta protesta inició aproximadamente a las 4 de la tarde. Son teatristas molestos, están exigiendo rendición de cuentas, transparencia, claridad en cuanto al tema de las contrataciones que ha hecho el Ministerio de Cultura y entre otras muchas cosas que están exigiendo también estos profesionales del teatro que en este momento aún se mantienen a lo largo de la calle 50, justo acá donde está uno de los centros comerciales de calle 50. Y conmigo precisamente está el señor Arturo Gómez, es uno de los dirigentes de estos teatristas. Una gran acogida al día de hoy en esta protesta, ¿no? Sí, la verdad que sí, creo que cada vez más gente está sumándose a estos movimientos. Estamos protestando pacíficamente ante la falta de una política, no solamente cultural, yo creo que hoy hemos demostrado que somos varios grupos que estamos aquí protestando, pidiéndole a las autoridades, ya, basta, basta de tantas irregularidades, basta de tanta negligencia y de tanta corrupción. Yo creo que ya es muy obvio y cada vez la olla está llegando a un punto de presión que no se sostiene. Y nosotros como teatristas, yo pertenezco a la sesión de teatro de Panamá, pero también soy director, soy escritor y soy artista ante todo. Y ante una falta de un plan para una reactivación económica del sector cultural, este es el sector cultural, estamos indignados con todo lo que está pasando esta semana. Me hace un favor y mira la cámara un momento porque llama la atención la mascarilla que usted porta. Tiene también un mensaje que dice, soy parte del grupito ese, orgullosamente. ¿Por qué el mensaje? Bueno, porque soy parte de este grupo desde hace 20 años o más. Yo empecé muy joven a hacer teatro y las declaraciones del ministro de Cultura esta semana fueron lamentables porque sí, creo que ya nos ha dado una etiqueta, somos parte de este grupito, orgullosamente no vamos a parar, vamos a seguir haciendo las cosas que sabemos hacer y que amamos hacer y queremos rendición de cuentas y un plan de reactivación. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Se han unido otros grupos también a esta protesta el día de hoy? Sí, se han unido creo que está el grupo de los restaurantes, estaban creo algunos de los gimnasios. Sí, yo creo que cada vez más grupos estamos pidiendo lo mismo. Señores del gobierno, basta, trabajemos, vamos a hacer puentes y salgamos de esta situación que a todos nos afecta. Pero ellos dicen eso, pero es muy lindo decirlo desde el confort de sus hogares. Bien, son parte de las demandas, de las exigencias que tienen estos profesionales del teatro que por años han trabajado y que se sienten en estos momentos que debe haber mucha más transparencia de parte de las autoridades que manejan el tema de la cultura. En Panamá también piden ser tomados en cuenta en el tema de las contrataciones para cada uno de los eventos que se dan en nuestro país y que buscan enaltecer la cultura de nuestra nación. Así es que, ajá, ¿algo más que quería adicionar? Realmente nosotros no estamos tampoco pidiendo ser parte de estas contrataciones. No, nosotros queremos una política cultural. La política del entretenimiento, que es la que está proponiendo ahora mismo el Ministerio de Cultura, no funciona. No, esto no es, no funciona. El espectáculo es una cosa, cultura es otra. Gracias. No hay ningún problema, es parte de las demandas que ustedes tienen y es soberano, es un derecho legítimo de ustedes. Entonces, en efecto, se han mantenido acá en la calle 50 por aproximadamente dos horas protestando. No es la primera que van a hacer, entiendo que van a hacer otras más acá en este punto, precisamente demandando, exigiendo transparencia, sobre todo en la labor del Ministerio de Cultura. Así es que hay una nueva política, una nueva política también de cultura en nuestro país. Es la información que podemos brindarles a esta hora de la tarde. Adelante a los estudios.